Ay, pobre chica. Pero el millonario también es un tonto. ¿Cómo no se va a dar cuenta que la chica pobre está enamorada de él? Pero también la chica no se lo dice. Ay, si las novelas son... ¿Dígolos? Hola, Grace. Me tienes que ayudar, por favor. Grace, por favor, tienes que ayudarme. Luciana y yo terminamos. Bueno, yo sabía que estaban peleados, pero... No, no, no. Parece que esta vez sí es en serio. Nicolás, no te preocupes. Ahora estás destrozado, pero... Yo estoy segura de que vas a conocer a otra chica. Más buena, menos caprichosa. O de repente ya la conoces. Y está más cerca de lo que tú crees. Y te ama en silencio. ¿Qué hablas, ah? Grace, quiero que me ayudes a recuperar a Luciana. ¡Ah! Claro, vamos a recuperarlo. Muévete. Por favor, hazle ver de que esto de estar separados es un error. Nosotros no podemos estar separados. Tenemos que estar juntos. ¿Quién lo pone a la puerta? Hola, señora Charo. Nicolás. Estamos conversando, mami. Ah, bueno, bueno. Yo estoy aquí preparando el almuerzo. Almorzamos, mamá. Ah, sí, claro. Perdón, una galletita. Voy a preparar una galletita. No, gracias, mami. ¿Un juguito? Yo les sirvo. Pero si quieren, les preparo algo para picar. ¿Te parece si conversamos en mi cuarto? ¿Cómo? Ah, perdón. Bueno, chicos, yo... Yo estoy por aquí. Cualquier cosa, si me necesiten, me llaman. Sí. Permiso. Disculpa, mi mamá. Siempre la voz está enterada de todo. ¿Pero por qué Luciana se molesta tanto por mis amigas del chat? Son solamente amigas. No tiene por qué molestarse tanto. ¿Qué es eso de tener amiguitas en el chat? ¿Pero qué tiene de malo? Son solo amigas de internet. ¿Y tú qué tienes que estar conversando con esas chiquillas? Pero son solamente para pasar el rato. No le estoy haciendo daño a nadie. Esas chivolas son recontramandadas, Nicolás. Pero ¿sabes qué? Lo que más pena me da eres tú. ¿Por qué me parece que eres un...? Grace. Grace. ¿Qué te pasa? Perdón, perdón. Es que estaba pensando en Luciana. ¿Cómo se habrá sentido, Nicolás? ¿Verdad que ustedes dos son recontramigas, no? ¿Sabes? Creo que fue un error haber venido a contarte todo. Yo mejor me... No, no. Yo voy a hablar con Luciana. Pero igual. No me parece que tengas amiguitas en el chat. Grace, son solo amigas. Yo estoy enamorado de... De Luciana. Yo sé que eres sincero, Nicolás. Pero ten cuidado con esas amistades.